No, me disculpa. No, pero que son los tíos. Mi celular. El tíos me siento. No sé, pero, así. El tío cane. Se me encanen los tíos. me voy a quedar muchos y yo voy a quedar y yo voy a quedar para que yo quede todo para que yo quede todo en todo en todo porque como yo en todo mami la gente esta muy loca loca WTF vamos marzo 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 al 714-14 Tipes especiales Tenejil presenta a una banda inglesa llamada Muse Papá Tomate Tu estuviste papá Excelente, es un día de estos Papá, estos son los tuchos Domingo, 8 de la noche, hora México Muse Están especiales Tenejil Están especiales Tenejil